hola a todos de nuevo un día más aquí en zona red y hoy os vamos vamos a presentar el mazo de cazador face hunter un mazo que trae de cabeza a todos los jugadores pro del juego es cierto que es un poco digamos la guarrería que se puede hacer en el juego porque es un mazo muy barato no hace falta saber saber jugar demasiado o pensarse mucho que vamos a hacer así que es verdad que cuando vayamos cogiendo experiencia lo jugaremos mejor pero pero el coraje que da es por eso por porque al ser tan barato se puede hacer más o cualquiera y ponerse a competir y la verdad que se ganan bastantes partidas y a veces imparable el mazo es un mazo agresivo por lo que en este mazo no intentaremos limpiar mesa ni tenemos cartas suficientes como para bajar y pegar y hay que esa es la mecánica o el objetivo de del mazo es ir siempre a la cara a pegarle al héroe y olvidarnos de los espirros que pueda tener en mesa bueno os voy presentando las cartas que lleva el mazo una marca del cazador que esto por coste cero debemos guardarla para turnos finales a no ser que no tengamos algo en la mano para quitarnos algún provocar o alguna cosa pero en turnos finales nos puede venir bien porque o si vamos a morir nos ha salido mal la partida y esto nos podemos quitar cualquier esbirro potente con cualquier cualquier esbirro que tengamos nosotros que que podamos prescindir de él bajamos la salud a 1 y nos quitamos un problema de la mesa 2 gnomo paria que esto hay que buscarlo siempre en el mulligan en la salida en las cartas que tenemos al inicio como veis el último aliento hace 2 de daño llevamos 2 ya son 4 de daño y si pegan muchas veces no suelen pegar pero si pegan ya han hecho más que de sobra su función 2 sargento abusón que esta carta me la he pensado si meterla o no porque ahora con el gran torneo hay otra carta que no otorga 2 puntos de ataque a un esbirro sino que si no no es para ese turno solamente si no se queda esos dos puntos de ataque quizá podría ser una variante buena un lanzagujas esta arma me gusta bastante porque da un punto de ataque a algún esbirro que tengamos siempre tenemos que jugarla también hay que pensar un poco primero jugar algún esbirro a lo mejor con cargar o algo así o si no jugarla primero con algún esbirro que esté ya en la mesa porque hay veces que esto es aleatorio si tenemos 2 esbirro bajamos 1 pues jugamos el arma puede que los dos puntos de ataque se lo den al que acabas de bajar y no lo vas a aprovechar para ese turno que es lo que es tu grado de sorpresa que puede dar ese turno bengala esta carta la llevo porque si nos encontramos contra el paladín de secreto que está muy de moda ahora es la mejor carta ahora mismo que hay para echarle por tierra todos los secretos y si no lo que podemos hacer es muy a las malas robar una carta que no nos vendría nada mal disparo precioso puede ser un finishing de la partida podemos podemos quitarnos algún problema de la mesa sin tener que sacrificar esbirro nosotros tenemos que intentar que los esbirros nos lo maten ellos e intenta conservarlo así que esta carta es polivalente y bastante buena si tenemos si podemos dejarla para el final y nos quedamos con la mano vacía robaremos otra carta que si tenemos maná pues tendría dos trampa congelante que me parece el mejor secreto que tiene que tiene el cazador vale esto cuando vaya a golpear cualquier esbirro le cancela el ataque lo devuelve la mano y cuesta dos más me parece brutal esta carta una trampa explosiva dos científico para que nos vayan colocando los los secretos sin tener que nosotros que así evitamos robar cartas innecesarias y encima nos ahorra jugar el maná para jugarlo los secretos nos la ahorra el científico loco dos lechuzas se puede llevar una pero en realidad he metido dos porque el face hunter está ya muy muy trillado y con esto nos vamos a quitar los provocar nos lo vamos a saltar por encima el malabarista de cuchillo otro de las cartas brutales llevo dos uno para jugarlo a comienzos de la partida dependiendo como esté la mesa y otro para cuando hay que o sea es bueno guardarlo para cuando vayas a jugar es soltar a los perros preparadora embujada 2 buena carta también no es muy agresiva pero sí que nos asegura dejarnos algunos esbirros en la mesa por si empieza la partida un poco mal un arco cuerno de águila en realidad en teoría deberíamos de llevar dos arcos cuernos de águila pero ahora mismo solo tengo uno y son 100 más de polvo arcano lo que sería hacerse el otro pero lo bueno es llevar dos lo que pasa que bueno he metido aquí un lanzagujas pegas de uno menos pero pero un esbirro tiene tiene un punto más de ataque que más o menos puede paliar lo que es el arco y da mucho coraje porque el arco hay que guardarlo para cuando se vayan revelando secretos va a ir subiendo la durabilidad del mismo y hay que hay que guardarlo para eso también da mucho coraje cuando te juegan un moco y te parten este arma pero bueno hay que jugarlo con sabiduría y con paciencia compañero animal otra de las mejores cartas que pueda tener cazador ya veréis las cosas que no salen pero esto es bestial puede invocar creo que son tres o cuatro bestias aleatorias o bien 4-2 con cargar un 2-4 que da más uno a todos los esbirros o un 4-4 con provocar esas tres bestias creo que son dos matar que como veis el mazo tiene distintas bestias esto también hay que guardarlo porque al final de la partida nos puede nos puede nos puede dar la partida si tenemos uno o dos en la mano sino yo intento guardarlo siempre a no ser que sea necesario jugarlo soltar a los perros que también nos puede dar la partida al final o esto con un malabarista de cuchillo son cinco de maná este combo es uno de los mejores que podemos buscar golem arcano esta carta he metido dos pero hay que también saber que cuando el otro está en aprieto le vamos a dar un cristal de maná más y esto debería servir o bien para quitarnos cualquier esbirro que haya metido con provocar o algo que no pero vamos a dar otro cristal de maná al otro al otro oponente para el siguiente turno así que mejor jugarlo en turnos altos cuando el maná ya más o menos te pueda ir sobrando o él no tenga muchas cartas que jugar dos jinete argentas que esto normalmente este mazo lleva jinete de lobo que es un 3-1 con cargar pero quizás este pegamos de uno menos pero si nos lo van a limpiar tienen que darle dos dos ataques o gastar maná y gastan dos veces maná no como el jinete de lobo que solo solo quitas una bestia estoy haciendo las pruebas y parece que no va mal y por último una crinalta de la sabana que esta carta quizás no pegue tanto en el mazo pero al final de la partida si algo va mal o no estamos controlando la mesa esto mete autoridad en el tablero y una vez muerta va a dejar dos hienas dos dos que son también bestias como veis tenemos que fijarnos también en las bestias que llevamos porque los matar llevan hacen más daño hacen 5 daños si tenemos alguna bestia en mesa así que eso es todo el mazo creo que cuesta 1220 de polvo este mismo que os he presentado aquí y como veis la curva de maná es bastante buena ya después al final del vídeo os diré algunas alternativas y algunas cartas que podemos que podemos meter y cambiar todo esto así que ahora vamos a probar algunas partidas para que veáis como funciona y como hay que jugarlo bueno pues ahora vamos contra paladín vamos a ver cómo se nos da no queremos ningún secreto en la mano vamos a empezar con esto tampoco esta carta y esta carta y esta carta para empezar sí pero esto no nos vale vamos a jugar al científico a ver que baja seguramente un minibot vale pues estamos ante otro vale en este caso vamos a colocar un secreto o no mejor vamos a jugar esto y vamos a la cabeza bajito a dejarle como se acaba por eso ésta es así vea peoru a mutant pero m vea Vamos a quitarlo, y este también lo vamos a quitar, para que no pueda perderlo en este top, baje lo que baje ahora mismo lo va a devolver, a no ser que nos lo robe, no creo que lleve una mística Teniendo esto, vamos a quitarlo aquí Vale, esta partida va bastante bien, tenemos ahora mismo el control de la mesa, poder jugar consagración, pero... Vale Vamos a jugar... A ver si... Vale, nos ha salido perfecta esa jugada, vamos a quitar esto Y vamos a jugar el gol en arcano y todo a cabeza Bien, se rinde Bueno, buena partida, nos han ido saliendo cartas buenas, hemos controlado un poco la mesa al principio para que no se nos fuera de las manos Y la victoria ha llegado en turno 6 Bueno, vamos contra otro paladín Vamos a quitar esto Vale Esta mano si está bien para empezar Echa en falta un gnomo paria, pero... La luz me protege No nos vamos a... Yo les enseñaré ¡Les enseñaré a todos! En turno 2, pase lo que pase, vamos a jugar la trepadora Muy buen combo Si se queda en mesa Matar nosotros a la trepadora con el cuchillo Bueno, este mazo... Vale, jugamos trepadora Y lo quedamos aquí Perdón Este mazo por llevar esta carta y esta otra que ha bajado con el provocar, no sé Una flecha Vale, nos coloca un secreto Una trampa Vale Ese tío vuelve a la mano, cuesta 3 bajarlo Y ahora, eh... Vamos a ver Si yo sería Bajar esto aquí Bajar esto aquí Bajamos esto Vale, veis como es el combo Ahora tiene, eh... Un gnomo No, gnomo de relojería que le ha costado 3 bajarlo Un infiltrado Wargen Y tiene un... Un mecanismo en la mano Vale, pues vamos a bajar Esto... Y vamos a bajar esto Vale O sea, nos debería de quitar los dos... Los dos malabaristas de cuchillo Porque esas dos cosas en mesa Forman una que no veas Vale, congela Muy mal Muy mal He jugado muy mal Seguramente Vale A jugar esto aquí Todo a cabeza Seguramente Seguramente se va a rendir En el siguiente turno Porque Le estamos pegando un buen... Está gestionando el muy mal la partida Porque el cuchillo no vale para nada congelado Bueno, te quita 3 de daño Pero... Eso hay que matarlo como sea Una flecha Un muerto Si me quita un cuchillo Mira, ya tenemos 4 Y 3 7 8 9 11 11 12 Hemos ganado No hace falta ni bajar esto Que podríamos bajarlo Pero Mira Estos 5 de daño aquí 3 4 Y ganamos Como veis En turno 6 Hemos ganado la partida Con... Bastantes sobrados Vale Vale, esto puede estar... Bonito Si he soltado a los perros me los voy a quedar Porque... Puede ser que... Que el chamán meta muchos totems Y muchos ebirros en mesa Y nos puede venir bien Vale Buena salida aquí con el Gnomo Paria Ahora podría entrar el científico loco Después Esto... Hay que matarlo Él tiene una carta que es silencio Y uno de... Esto no lo quiero Pero... Esto nos viene fenomenal contra chamán Porque casi todos los totems tienen 2 de vida Y podemos limpiar la mesa con eso Pero va, tenemos que... Que aprovecharla mejor O sea, ahora mismo Si él no baja nada O no nos mata nada Tiraremos de poder de héroe Seguramente Vale, nos silencia Pues... Vamos a pegarle Tranquilos chicos Ya tenemos O sea, el Gnomo Paria Ya ha pegado 2x se ha quitado 4 Y tiene... Otro... Otros 2 de daño aquí Ya ha hecho 6 de daño Puede usar Tormenta de relámpagos ahora Pero se queda con uno de maná para el turno siguiente Vale Esto es jodido Esto deberíamos quitarnos de la mesa lo más pronto posible Pero de momento no Vamos a jugar el secreto Esto sería lo bueno Una marca del cazador Aquí Y limpiaríamos con Ahora podemos hacer el Vale Vamos a librarnos de esto ya Y pegamos Realmente eso es lo que digo Porque la trampa congelante Es el mejor secreto que tiene el cazador Porque si eso no hubiera limpiado Hubiera pegado Hubiera devuelto Sin todas las cartas que has gastado para eso Te las Te las gastado para nada Porque vuelve como empezaba Como esto no tiene ni sigilos ni secretos Vamos a robar una carta Vale Y no vamos a hacer nada Quedan 10 de vida Como veis Nosotros Si no tenemos Ahora mismo Podemos hacer el combo Pero nos va a sacar un perro Queremos que A ver si el Ahora se Baja otro totem Que sería lo Lo correcto Tenemos vida suficiente Porque el Ha ido a limpiarnos la mesa Que es lo que hay que hacer Lo que pasa es que nosotros No nos entretenemos en eso Y hasta 10 de vida Vale Eso si es un poco Rollo Que nos lo tenga Vale Pero Vamos a bajar Uno de estos Eso lo vamos a silenciar Porque no Lo puede liar Y vamos a pasar El siguiente turno Seguramente No sobreviva Ninguno Ya le quedan 7 de vida No se si se curará Bueno Doctor Boon Ahora es el momento De De bajar los perros Ahora es el momento Mirad como va a ser El combo Vale Vamos a bajar esto Esto Las bombas Nos pueden Ver un poco Pero de momento Va bien Vale Vamos a pegar Y Fijaos como hemos ganado La partida Con el combo Al final Un jugado fenomenal No ha podido hacer nada Y esto es Y esto es el coraje Y esto es el coraje O la impotencia Que te da jugar Contra un Un hunter face Que no te deja Por mucho que intentes gestionar la partida Limpiar y demás O sea Necesitas removal de área Para O sea Una tormenta de relámpago Ya porque hemos ganado Y hemos guardado El 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 combo para el final Pero Tormenta de relámpago Era lo único Que quizás no podía hacer un poco de daño Hemos silenciado también al valeroso Así que O sea La partida Ahí va sin Sin mayores problemas Y para terminar el vídeo Como espero que sea costumbre Ya aquí en adelante Os voy a enseñar Algunas Algunas alternativas Que le podéis meter al mazo O cartas que podéis cambiar Por si no la tenéis O os gusta otra más Vale La filosofía es Ir directo A la cara Vale Y no entretenernos demasiado A no ser que O sea Siempre los científicos locos Se pueden Se pueden Sacrificar En combate Para que nos coloquen los secretos Más Hay que buscar Que tengamos El arco cuerno de águila Vale El arma buena O sea Es quitar aquí Lanzagujas Y Y meter el El arco cuerno de águila Y ahora Cartas que podemos Realmente muchas veces Se lleva una lechuza Lo que pasa es que yo Te ves luego En infinidad de aprietos Y llevar dos lechuzas A mi me parece bien Vale Una carta barata Que si la bajas Con el cuchillo Hace ya uno de daño Y silencia Vale Realmente Con dos lechuzas Quizá no nos haría falta La marca del cazador Pero a mi me gusta Llevarla porque Imaginaos que Que no ganamos Que hacemos la cuenta Y no ganamos Y tenemos que quitarnos Por ejemplo El doctor boom Este que nos ha salido Ahora al final Un perro De soltar a los perros Mata a un doctor boom Gracias a la marca del cazador Me parece buena carta Llevarla Pero Si queréis meter otras cosas O no tenéis Podéis prescindir Una lechuza O llevad dos lechuzas Y prescindir De la marca del cazador Eso ya al gusto Otra carta Que también me gusta Es disparo arcano Que hace dos de daño Que a veces Te puede dar Te puede dar la partida Rastrear Esta carta Si la guardamos Para el final Como finishing Y estamos buscando Una carta específica Que queremos que nos salga Esta nos la puede dar Pero también hay que jugarla Hay que intentar Que esta carta Se juegue Al final Hay mucha gente Que la juega al principio Y Prescinde de las otras cartas Pero Esta carta al final Puede ser buena Si le encontráis sitio En el mazo A ver que más El disparo precioso Yo creo que con uno Con uno Está bien Vale El lanzagujas Como dije Lo mejor es Es meter otro Otro arco Cuerno de águila Y quitarle lanzagujas Aunque no es mala opción Esta que hemos llevado Que la hago Por lo mismo Por la variante De que no tengo Dos arco Huesno de águila Esto hay que llevar Dos Es obligado Llevar dos Esto yo creo que Llevando dos De esto Con uno va bien Podéis meter otro Hay que llevar Hay que llevar Dos científicos Lo que os comenté Antes de las lechuzas Dos malabaristas De cuchillo Eso no podemos tocarlo Dos trepadora embrujada Lo que he dicho Del arma Dos compañeros Hay que llevarlo Dos matar En modo agresivo También hay que llevarlo Soltar a los perros Uno Por lo menos Y ahora Alternativas Que podemos Que podemos introducir En el mazo Como veis aquí El sargento Abusón Lo podemos cambiar Por Por esta nueva carta De Del gran torneo Que es esta Portador de lanzas Esto Otorga dos puntos De ataque A un esbirro amistoso Pero no para un turno Sino para más Por lo tanto No vamos a pegar Y cuando vayan a quitarnos Ese esbirro Tiene ese ataque Así que hará más daño Puede Creo que esta carta Puede ser la alternativa Perfecta Por el mismo Por un coste más de maná Al sargento Abusón Pasa que también El sargento Abusón Nos permite hacer unos combos Como el último que vimos Por uno de maná Que cuando no tenemos Puede ser una alternativa Está bastante bien esta carta Otra cosita que podemos cambiar Es Los golen arcano Podemos cambiarlo Por Por jinete de lobo Estas dos cartas Podemos hacer cambios Esta no ha estado mal Pero me sigue gustando más Yo creo que llevar dos copias De jinete de lobo Es mucho mejor Que Que llevar dos Jinete de lobo Los golen arcano Es buena carta Es buena carta Pero siempre podemos buscar Otras alternativas Que tengan Que tengan cargar Y esta crinalta De la sabana Que es mejor ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer Y que tenemos todos Mirad Otra carta Que podría entrar en el mazo Pantera de la selva Y la alternativa Es El tigre Tuerceespina Nos lo hemos pasado Porque el tigre Vale cinco Aquí lo tenemos Tigre Tuerceespina Puede ser la La variante O sea O la alternativa A crinalta de la sabana Aunque me gusta más Crinalta de la sabana Es verdad que aquí No pega demasiado Otra cosa Que podéis tener en cuenta También En el mazo Es que si Como llevamos varias bestias Es Meter El maestro de canes ¿Vale? Esto Te pone No sé Por ejemplo Poner unas Unas trepadoras Embrujadas Que sean Un Un 3-4 Está bastante bien Con provocar O una Quilnarta de la sabana Un 8-7 Yo he llegado a llevar Uno Dos Lo que pasa que Cuesta cara Y Y no va con el estilo De De lo que es El Face Hunter Esta carta También nos da Nos puede Limpiar Algún Esbirro Que tengamos Contrario en la mesa Y hacer 3 de daño La he visto También muy directa ¿Vale? Para turnos finales Para finalizar la partida Y la verdad que Un poco más que contaros De momento Espero que os haya gustado el vídeo Que os sea útil Que os valga para escalar puestos Y empezar a ganar partidas Por lo menos al principio A mi personalmente Para jugar Cazador Me gusta más El Mid Ranch De Hunter Pero si no tenéis Si no tenéis demasiadas cartas Y por lo mismo Estamos Queriendo hacer Un hueco A la gente nueva Que empieza con Hearthstone Podéis empezar Con este mazo Que es bastante barato Y poco Y nada más Que añadir Pero Espero que os sirva De ayuda El vídeo Y ya nos iréis contando Lo dicho Un saludo a todos Suscribíos al canal De Youtube De Zona Red Y nos leemos Por la web Gracias De Zona Red De Zona Red De Zona Red